Vamos a hablar, el título de lo que vamos a hablar ahorita es Cuidado, no hagas teshuva Les voy a explicar lo que quiero decir La perashah de la semana pasada nos cuenta como Abraham vino Hashem le pide a Abraham, tu hijo, tu único hijo, el querido, el que tuviste después de 100 años Por favor ven y sacrificame Fue algo tremendo, algo muy grande para Abraham vino Entregar a su hijo después de 100 años de tenerlo, sacrificarlo Y fue algo muy duro, pero Abraham vino con alegría Fue a sacrificar a su hijo Isaac Fue un mérito que hasta hoy en día comemos de ese mérito tan grande Cada Rosh Hashanah le decimos a Hashem, recuerda El mérito de Abraham, cómo entregó a sus hijos Cómo entregó a su hijo Isaac Y eso le pedimos a Hashem, recuérdanos para bien a nosotros Es un mérito tremendo Abraham vino, algo muy difícil fue Como todos sabemos, amarró a Isaac en la queda Lo amarró bien, alzó el cuchillo para hacer el shejita Y en el momento llegó un malaje y le dijo Abraham, frénate Nada más queríamos ver si entregabas lo más apreciable y querido para ti Abraham vino, lo dejó y Hashem le dijo Ahorita me doy cuenta de lo gran querido que eres para mí Así terminó la perashah de la semana pasada Esta semana empieza La perashah contando que Muere Sará, la esposa de Abraham A los 127 años Y cuenta la perashah que llegó a Abraham Lispó de Sará Belivkotá Vino Abraham A hacerle esped A hacer el duelo por Sará Belivkotá Y llorar por ella Ahí la perashah, si se da cuenta uno La palabra Belivkotá, llorar Tiene una letra chiquita Explícanos a Jamin, ¿saben por qué es esa letra chiquita? Porque Abraham vino, no lloró mucho Lloró poquito Y la pregunta es, no se entiende ¿Cómo? Sará, tanto te ha acompañado en tu vida ¿Cuántas veces cambió de país Abraham vino y detrás de ella Sará? Una gran mujer ¿Y vas a llorar poquito? ¿Qué pasa con Abraham vino? ¿Por qué lloró poquito? ¿Cuál fue el motivo que lloró poquito? Si vas a querer decir no Porque él entiende que todo es para bien Eso no quita que puedes llorar Que te puede doler Una persona que lo van a operar Le van a operar del brazo Se le movió un hueso Le duele, sí Puede llorar, sí Pero no quiere decir que no sabe que está su bien Entonces, ¿por qué Abraham vino y lloró poquito? No se entiende por qué Abraham vino y quiso llorar poquito Segunda pregunta que tenemos de esta perashah es Si Abraham, hay Jajamim que opinan que esto que murió Sará es uno de los diez pruebas que pasó Abraham vino Pero la pregunta es Si ya pasó la prueba de entregar lo más querido que su hijo Un hijo después de cien años Lo entregó a Hashem Estuvo dispuesto a matarlo para Hashem Ahorita que se murió su esposa a los 127 años Es un ensayun tan grande Es una prueba tan grande que no va a poder pasarla Si ya pasó algo tan grande Claro que va a poder pasar algo chiquito Entonces no se entiende la perashah ¿Qué prueba es esto para Abraham vino? La respuesta es Nosotros sabemos Que existe el concepto de Teshuvah Teshuvah quiere decir arrepentirse Nosotros durante todo el mes de Elul Estuvimos escuchando Hay que hacer Teshuvah, Teshuvah ¿Qué es Teshuvah? Es un favor grande de Hashem Que nos hace amo Israel Que una persona que se arrepiente Por un mal acto que ha hecho Por algo mal que ha Que ha hecho durante ese año Hashem se lo perdona como si no hubiera pasado nada Para entenderlo mejor Si lo habla a una persona Dios no lo quiera Una persona mató a una persona Y agarra a esta persona que lo mató Muy arrepentido Va con los familiares Y dice perdóneme Por favor discúlpeme Estoy muy arrepentido Por más que quieras Lo puedes perdonar Pero por más que quieras Lo mataste Ya está muerto No puedes hacer nada más Hashem Cuando una persona hace Teshuvah Cuando una persona se arrepiente Hashem El favor de Hashem es tan grande Que Hashem lo considera Como si no hubo nada Como que si no lo mataste Algo que no podemos entender Nosotros como puede ser Si ya se hizo Se hizo Pero aún así Si una persona se arrepiente No cuide bien Shabbat No cuide bien De comer las cosas Que hacer Si una persona se arrepiente De corazón completo Hashem lo quita Hace cuenta que no comió Hace cuenta que no faltó El Shabbat Y eso es la grandeza De la Teshuvah Lo que yo quiero enfatizar Este es el día de hoy Que no nos damos cuenta Que también la Teshuvah Hay palado malo Así como una persona Se arrepiente De las cosas malas que hizo Se le borran También una persona Si hizo un buen acto Algo bonito Algo un favor al compañero O algo Y se arrepiente También se le borra También se le va Y hace cuenta que no lo hizo Y eso es una de las almas Más fuertes que tiene El Yetzer Harah El Yetzer Harah El instinto del mal Si una persona Hace una mitzvah Fue y ayudó a su compañero Fue a estudiar Torah Fue a tomar su clase de Torah Escuchaba una clase de Torah Y después de salir De la clase de Torah De repente Llegan sus amigos No sabes Qué bien la pasamos El partido estuvo buenísimo Y agarra este Y dice Ay qué lástima Que me fui a la clase de Torah Qué lástima Que ayudé a este compañero En ese momento Se le borra su mitzvah Su mitzvah se le borra Porque así como La teshuvah El arrepentirse por los mal En los actos Hashem nos perdona Y nos quita el mal acto Lo mismo para el buen acto Si una persona Hace un buen acto Hashem le va a quitar Ese buen acto Y es una de las almas Tan fuertes del Yetzer Harah Que hay veces No nos damos cuenta Que después de hacer El buen acto Nos arrepentimos Y es una prueba muy difícil Porque hay veces En la situación que está uno Como que una persona Ayudó a un compañero Lo ayudó Lo ayudó Y de repente Un día Él le pide una ayuda Y no se le responde Como que le duele Y dice Pues para qué le ayudé Pero hay que tener Hay que ver Hay que tener ojo Y no arrepentirse De esas cosas Todos los días Nosotros en la tefilá En la noche Decimos Ve hacer a Satán Y quítanos a Hashem A Satán El instinto del mal Antes de nosotros Y después de nosotros ¿Qué quiere decir Antes y después? Antes es Antes de cumplir una mitzvá O antes de traspasar algo Decimos a Hashem Quítanos ese mal instinto Que podamos ganarle Que podamos Hacer las cosas correctas Como tú quieras Pero hay un Satán Hay un Yetzer Harah También Después de nosotros Cuando una persona Hace un buen acto Y después llega el Yetzer Harah Y lo trata de hacer Arrepentirse Entonces le pedimos a Hashem Cuídanos de ese Satán Porque ese Satán También es muy peligroso Muchas veces Ya hicimos el acto Bueno ya lo tenemos Pero nos arrepentimos Y quitamos Lo que hicimos bien Más que eso Jajamim Saben que el Yetzer Harah Es una alma tan fuerte Que qué hace el Yetzer Harah Luego al Enum Que todos vivamos 120 años Pero después de 120 años En el momento que uno va a fallecer Llega el Yetzer Harah Cuando la persona está en sufrimientos Está todo revuelto Lo empieza a provocar A que se arrepienta De todos los buenos actos Lo que has ayudado Lo que has estudiado Lo que has cumplido Mitzvot Y la persona Lo habla en ese momento Bar Minan Puede perder Toda su vida completa En el último momento El Yetzer Harah Te agarra lo más fuerte que puede Porque es su última arma Antes de que una persona Se va de este mundo Le dice Arrepiéntete de todo Y lo hace sufrir Y lo hable en un Hadu Shalom Quién sabe uno Cómo va a pasar Esa situación Entonces ¿Qué hicieron Jajamim? Ustedes bien se recuerdan Eres Roshan Antes de Roshan Hacemos Atarat Nedarim Decimos que todas las promesas Que hemos hecho Que se anulen Y terminando La Atarat Nedarim Decimos un Yerachon Muy largo Ese Yerachon Si ponemos atención Exactamente es esto Estamos diciendo ahí Hashem Después de 120 años Que estemos con buena salud Y que estemos bien Pero si llega a pasar Que estamos mal Estamos sufriendo Y llega el Yerachon Y nos quiere hacer arrepentirnos De que nosotros creemos en ti O que hicimos mitzvot Nosotros ahorita Declaramos que no es válido Es lo que decimos Porque en ese momento No tenemos la fuerza Para decirlo Porque a lo mejor El sufrimiento es muy fuerte Que nadie lo vea Que todos estemos bien Pero en ese momento Tenemos que tener Estar protegidos a eso Que ese Yerachon No nos llegue al final De los días Y nos diga Arrepiéntete de todo Lo que has hecho en tu vida Entonces nosotros decimos De frente de 10 Rabinos Decimos Nosotros no nos arrepentimos De nada Y nosotros creemos en Hashem Que Hashem es el único Y todas las mitzvot Que hemos cumplido Estamos a gusto Y contentos De lo que hemos hecho Pase lo que pase No nos arrepentimos Porque es un alma tremenda Del 10 Zerara Que nos va a atacar Arrepiéntete de lo que has hecho Arrepiéntete Según este concepto Lo que es la Teshuvah El arrepentirse por buenos actos Podemos entender muy bien Las preguntas que hicimos Abraham vino Fue a matar A sacrificar A su único hijo Hashem Un ensayo Una prueba tremenda Muy grande Fuera del ser humano Del ser humano Poder cumplir eso Al hijo Después de 100 años Matarlo Fue algo tremendo Termina la perashah Pasada Y empieza esta perashah Y dice murió Sara ¿Por qué se juntaron Estas dos perashah? Dicen Jajamim Porque Sara murió Porque alguien le vino A contar Que su hijo Que tuvo a los 90 años Lo van a matar Sara no aguantó La noticia Murió en ese momento Y Abraham sabía muy bien Que el motivo Que se murió Es porque Porque fue A llevar a su hijo A matar Entonces en ese momento Abraham vino Poder haber dicho Ay lástima Lo había dicho Lástima que lo hice Lástima que así Lástima que se podía haber Por eso dice Vino Abraham A hacerle esper A Sarab Delicota Poquito lloró ¿Por qué poquito lloró? Para demostrar Que él no se arrepiente Por lo que hizo bien Aunque es una prueba Muy fuerte Para él Su esposa Que siempre lo ha acompañado Claro que la quería Claro que le dolió Pero le dolió La muerte No le dolió Y no se arrepintió De lo que había hecho antes Lo que hice antes Sigue Yo sí lo hice bien Y estoy contento Y alegre De lo que hice Nunca me arrepiento Por eso lloró poquito Para demostrar Que no está arrepentido La otra pregunta Que hicimos Si ya hizo una prueba Tan fuerte ¿Qué? No va a pasar Esta prueba chiquita La respuesta Pues es la misma prueba Viene de lo mismo La prueba esta Es arrepentirse De lo que había hecho antes El día de Chara Quería que se arrepiente De ese gran acto Un acto que él sabe Que todas las generaciones Van a comer de esos frutos De ese mérito Van a comer todos sus hijos Quería que se arrepiente Y Abraham Lo supo pasar Sí Fue una prueba Tan grande para él Porque él Arrepentirse De lo que ha hecho bien Abraham Se aguantó Fue fuerte Y lloró poquito Para demostrar Yo no me arrepiento De lo que he hecho Se murió Porque la avisaron Que iba a morir En Itzhak Pues no me arrepiento Porque yo sé Que fue un acto Que ayer me pidió Y un acto bueno Y es lo que aprendemos De Abraham Saber no arrepentirnos De los malos actos Para terminar Una vez Escuché Que había un rico En Panamá Muy muy rico Que el Señor Todo lo que podía ayudar La gente ayudaba La gente que venía A pedirle ayuda Le prestaba Instituciones Donaba Donaba Y él tenía Una bonita cualidad Cada donación Que hacía En su libretita Lo apuntaba Toda donación Todo favor Que hacía Lo apuntaba En su libretita Con las vueltas De la vida Lo alenu El Señor Empezó a perder 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 Hasta que Una situación Que estaba muy mal Uno de esos días Agarró Y se acercó A una de las personas Que él más le ayudó Y fue con varias instituciones A pedirle que le ayuden A que le den un préstamo Para una inversión Para trabajar Para sacar Un nuevo negocio Y lástimamente Esas instituciones Esa gente Le respondieron Que no Que no podían En ese momento Este señor Dolido Muy dolido Con el corazón roto Fue a su casa Abre su carpetita Su lista Y empieza a ver Empieza a ver Empieza a ver Empieza a derramar lágrimas Y dice Lástima que les presté Lástima que les presté Ay, ay, ay Qué difícil es eso Es una situación muy difícil Pero lástima que hizo eso Se arrepintió De todas sus mitzvos El Yetzirá Lo atocó En el último momento Si ya tienes las mitzvot Déjalas Está bien No te quiso prestar Sufre No estás cómodo Pero no te arrepintes De lo que has hecho Al arrepentirte Perdiste todo lo que has hecho Lástima Lástima Ojo señores Hay que tener cuidado Muchas veces Vamos a estudiar Cuidado 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 No hagas teshuva Esos buenos actos No te arrepintas de ellos Si una persona Tiene el ojo Tiene Sabe Que hay bien un Yetzirá Después de buen acto Sabe cuidarse mejor Ojo Cuidado No hay que hacer teshuva No hay que hacer teshuva